El pasado fin de semana se llevó a cabo una de las primeras reuniones del grupo político Centro Democrático, luego de las últimas elecciones. El evento estuvo presidido y orientado por la electa representante a la Cámara, Joana Chávez, quien dice estar agradecida por el respaldo brindado en esta ciudad, e informó que su movimiento ya cuenta con aspectos legales, con miras a organizar el movimiento en esta región. Primero, dar el mensaje de agradecimiento por el respaldo que tuvieron conmigo, con el Centro Democrático, con el doctor Oscar Iván Zuluaga, darles el mensaje de lo que pasó en esta semana en cuanto a la asamblea donde se constituyó legalmente prácticamente el Centro Democrático, darles algunas anotaciones sobre lo que han sido las primeras acciones políticas que ha hecho el Centro Democrático, pero por supuesto es una reunión fraternal de salud para poder empezar a armar ya lo que tienen que ver los directorios y toda la parte regional del Centro Democrático. Sostuvo que este es el primer ejercicio de la actividad política en el departamento. El Centro Democrático entre sus pilares tiene el diálogo popular y el diálogo permanente, entonces la campaña no ha terminado, nosotros seguimos en contacto con la comunidad, venimos a las regiones a decirles gracias por el apoyo, pero también a decirles, bueno, ¿cómo están ustedes, región, cuáles son los temas que tenemos que llevar al Congreso? La representante agrega que ellos buscan recobrar la confianza perdida en los parlamentarios de otras colectividades políticas. Entonces a trabajar, a llevar, a renovar la confianza, que sé que se ha perdido un poco sobre el Congreso y el Centro Democrático quiere recuperar la confianza en la institucionalidad que es el Congreso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con trabajo. Uno de los activistas y promotores de la reunión del Movimiento Político Centro Democrático, abogado Julio Orjuela, dijo que a la reunión fueron convocados líderes de diferentes zonas de la región Guarantá con objetivos a corto y largo plazo. Es poder llegar a de pronto conformar y mirar las posibles listas por Centro Democrático. Aparte de eso, pues la congresista quiere estar cerca de la comunidad, hablar con la comunidad, expresarle primeramente ese agradecimiento por el apoyo que San Gil y la provincia guanentina le brindó a ella y pues estar en contacto con la comunidad para saber qué necesidades se están presentando en San Gil, qué proyectos se pueden tramitar, llevar allá al Congreso y pues hacer un trabajo unánime como Centro Democrático siempre lo ha venido haciendo, estar en contacto siempre con la comunidad y con la gente. Los voceros del Centro Democrático dijeron convertirse en una gran fuerza política con miras a postular aspirantes a las corporaciones públicas, departamentales y locales e indicaron que al trabajo están vinculadas algunas organizaciones cristianas. A la reunión concurrieron delegaciones del Valle de San José, Encino, Socorro, San Gil, entre otras localidades.